¡No! ¡Boom Show! Justamente con la Jessy, Jessy Exner, justamente que está aquí. Y también el Moncho, que está... ¡Qué conjunción está, eh! Mirá lo que es. Ahí está la imagen. Bueno, agradecerles la visita. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Ya me quedé mirando la... No, están buenas, ¿eh? Están buenas, buenas, ¿eh? Están lindas. Te juro que me quedaron los ojos así, irritados y rojos de tanto recortar fotos y armándolo... No, pero quedó bárbaro, quedó bárbaro. Moncho, ¿cómo andó usted? Muy bien, muy bien. Acá andamos conociendo la televisión del otro lado. Me imagino, ¿no? Hay en el campo... Sí, yo lo he mirado a usted, don Roberto, del otro lado. Roberto, no. ¿Cómo es? Alejandro. Él de la canción Alejandro. ¡Alegria! Escucha. Ahí yo escucho de todo, sí, sí, sí. Está bien, es open mind. Es que es una forma de desestresarse cuando... ¿De qué trabajamos? Yo soy cardiólogo. De cardiólogo. Ah, muy bien, muy bien. Lo heredé de mi papá, al oficio, ¿no es cierto? Ah, está bien, lo heredó al oficio. Sí, sí, está muy bien. Ahora vio con la tecnología de menos trabajo porque andan todos desmalezando y me queda poco cardo para cortar a mí. Ah, claro. Ahí está. ¿Cómo se lleva...? Hablando de esto, ¿cómo se lleva con el tema de las estafas virtuales y todo esto, Moncho? Vio, estaba mirando recién ahí en la televisión de la estafa. Yo me aseguré, usted sabe, y me encargué un libro contra las estafas. Ajá. Sí. ¿Contra las estafas? Sí, es para evitar las estafas. Me avisaron, vio, y yo compré el libro. Ajá. Hace como tres meses. Está menos retrasado, me dice, pero bueno, yo ya lo compré, viste, para asegurarme las estafas. Tiene que leerlo también. Sí, 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 sí. Yo calculo que en algún momento me va a llegar, vio, pero... Claro. Ahí está, por lo menos. Y si no, le pega un librazo en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si no aprende con eso, ya... No, sí, viste que te llaman por teléfono, te lo ofrecen, y ya lo haré, le transferí todo, y me dijeron que 10, 15 días, van tres meses, pero ya va a llegar, hay que confiar, hay que confiar. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, pasa, che, pasa. El tema de las estafas virtuales está lamentablemente cada vez más. Y se la ingenian también. Si tendrían ese ingenio para laburar, tendríamos todo laburo, viste, porque la verdad que es cierto. Yo a mi mamá constantemente le estoy diciendo, no hagas nada, no rellenes nada, pregúntame cualquier cosa, y listo. Ya está. Bueno, a ver, Boom Show, se presenta en el Salón Municipal de la Ciudad de Crespo. Jessy, contame un poquito cómo viene la mano, dale, decime. Re contenta. Primero porque voy a estar después de dos años y medio nuevamente en las tablas de la sala, de nuestra querida sala de Crespo. Y junto a Maxi, que es uno de mis compañeros allá, que también va a estar. Perfecto. Junto a Virginia Glam. Bien, bien. La tenemos de paranda. Perfecto. Moncho está mirando las cámaras. Está lindo este lugar, Moncho. Esto es como, como dice el dicho, como gaucho en shopping. Está lleno de luces, ¿no? Está lleno. Es impresionante. Me sentimos perdidos. Lo que pasa es que la pasamos tan bien cuando nos juntamos para ensayar. Y la verdad que es un show que está adaptado para toda la gente de Crespo. Bien. Y van a ver todo lo que quieren, que es comedia a full. Tenemos sketch, bueno, música, fonomímica, monólogos, el tema de vestuario también. Cada cual tiene sus cuatro personajes. O tres, no me acuerdo. Ya estoy perdida. Sí. Y este show lo pensé el año pasado, pero como no teníamos un espacio físico todavía para poder presentar algo de calidad, entonces la espera se hizo larga, se hizo larga, y ahora ya está la espera. Está acá nomás al domingo para subirnos a las tablas. Es este domingo. Es este domingo, 24 de noviembre, a las 20, 30 horas. ¿Y dónde puedo comprar las entradas, Jessica? Las anticipadas las pueden pedir en mis redes sociales, en Jessica Exner, con JWS. Las anticipadas están 3.000 y en Puerta van a estar 5.000 pesos. Perfecto. Bueno, con módico también digo. Sí, siempre fui económica. ¿De todo? Sí, a mí siempre me dicen, Jessica, eso es muy barata. Claro. Yo le digo, ¿pero no es que sea barata porque no reconozca mi trabajo? Bueno, hay que realzar el trabajo, hay que ponerle, como se dice, eso, para que la gente vea que es un espectáculo de nivel, así. Claro. Claro. 20, 30.000 pesos. Mínimamente. Por eso me dicen, pero yo siempre como veo desde el lado de, bueno, yo es como que es lo que puedo brindarle a la gente de Crespo y no puedo cobrar una entrada muy exorbitante. Porque yo sé cómo es la cosa, entonces... Pero es un show importante, que lleva mucho esfuerzo. Bueno, Virginia Glan es transformista y artista de Paraná también, se monta de pie a cabeza, tres horas maquillándose. Sí, sí. Es mucho trabajo. Está igual. Más, hasta anoche me quedé hasta las 3 de la mañana editando las últimas pistas. Está igual. Para que todo quede bien unido y es un trabajo muy... ¿Y cuándo incursiona en los escenarios el Moncho? ¿Por qué gusta de los escenarios el Moncho? Y yo por necesidad, ¿no es cierto? ¿Pero con 3 mil pesos? Claro, yo le estaba diciendo, los cobraba más, viste, por ahí agarramos algo más nosotros, viste, por los invitados, ¿no es cierto? Pero bueno, no, yo en realidad empecé por los amigos, porque yo hacía en los negocios, ¿no es cierto? Claro. Le contaba historias, me decían, Moncho, vos sos bueno, pasé a estandar. ¿Pasé qué? Le digo, estandar. 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 Esto viste que vos le contá la gente. Sí. Y dice, ¿por qué no agarrás y le contá la gente eso en el teatro, en otro lado? Y te hacía un maldito. Claro. Y usted sabe que me ha ido por serte bastante bien. Sí. Funcionó. Ahora yo me estoy inclinando, veo por otro lado, porque me invitó ella para esto. Sí. Y bueno, ahí anda también. Ahí vamos a estar. Sí, sí, sí. Y es muy bueno. ¿Sí? Es muy bueno, así que lo vamos a pulir bien, lo vamos a limpiar, lo vamos a bañar ese día. Claro. Eso no está en el contrato. Si hablamos de agua, usted sabe, yo me baño el sábado y ya si es domingo, eso entra en la semana que sigue. Bueno. Claro. Es acumulativo. Claro, no, si no, nada. Y retroactivo. Claro. ¿Cuál? Bueno, un poquito de desodorante, algo para saludar a la gente, aunque sea, es para el final. El limón. El limón. El limón es bueno para desodorante, usted sabe. Sí, es muy bueno. Sí, sí, sí. Y para las botas, un coso de ceniza así, no hay olor aparte. Bien. Lo malo que es cierto. Esto es verídico, casi real. Casi real. Sí, sí, sí. Bueno, Jessy, ¿qué comprende un poco la obra? ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya? Y es todo separado pero unido. Sale un personaje, entra el otro, se charla con el público, vuelven a entrar los personajes a escena. Es como que nunca se corta un hilo de actuación. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Son distintas obras? Sí, son distintos flashes de personajes y participación al escenario. Después tenemos un juego y obviamente al finalizar hacemos un sorteo que detrás de las anticipadas, cada cual escribe su nombre y participa para el sorteo del final. Jessy, está bueno porque cada grupo de teatro lleva su impronta. Vos tenés la tuya ya con una marca registrada y la gente ya sabe por ahí qué es lo que se va a encontrar sobre el escenario. Digo, más allá de que siempre sorprendes, sabe tu línea justamente de obras de teatro, más allá de que has hecho de todo, hasta monólogos, de... Hasta hacer la vereda de atrás de mi casa. Reírse y chorar y todo, ¿no es cierto? Todo. Pero digo, por allí sabe con lo que se va a encontrar, con glamour sin lugar a dudas, porque va en voz, está en voz justamente esto, trajes espectaculares, bueno, y todo muy bien coordinado. Pero, digo, ¿es para entrar y reírse y salir y reírse? ¿Es para tener distintas emociones? ¿Cómo lo planteaste? Es para entrar, reírse, salir y reírse. Lo pensé de un lado donde la gente que hoy en día necesita un poco de emoción, de risa en su vida, pero lo pensé de ese lado. Exacto. De participar con la gente y que se vaya riéndose. Y a ver, o sea, al paso del tiempo fui aprendiendo muchísimo, por eso en este momento dije, ¿qué pasó? Me encanta ver eso mucho porque está aburrido. ¡No! Está aburrido. No, no, no. Están mirando para abajo y digo, ¿qué pasa? No, 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 estoy observando, observando. No, yo no, a mí me dijeron, vos veníte para el canal y yo contento porque estoy conociendo la televisión. Acá está guita. Ahí está Sofi, mirá, sacándote fotos, va a salir de la plana del observador del litoral. Mirá, para que me pongo. Yo mirá, no sé si eso puede meter chivo, pero yo me lavo el pelo con tío Cacho. Ah, mirá. Tío Cacho. Sí, 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 es más económico. Es un poco más barato, ¿no? Por la letra. Bueno, este, nada, eso. Y preguntarle al Moncho, digo, vas temprano ahí al teatro, ¿cómo es el tema, digamos, en los ensayos, cómo estás yendo siempre? Sí, 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 yo me monto la flaca y me vengo de... Y en mí es la bicicleta, mía, ese yo la bicicleta, es puntual. Sí, no, sí, yo soy muy puntual. Es puntual, es muy puntual. Y me divierto un montón. Y por ahí me trae el Masi y cuando me trae el Masi, pues ese también hace otro personaje. Ajá. Contale que el otro hace más otro personaje también. Ay, sí, el Masi. Se está tirando letras. Bueno, a Shaul. Bueno, chico, me quedé hasta las 3 de la mañana. No sé dónde estoy, Vicenta. Hasta con Alejandro de Salmancha. No, lo tenemos a Raúl, lo tenemos a la mamacoco y después tenemos un asistente al final que es imperdible. No vamos a tener estrictos, pero vamos a tener el asistente. La rompe. Al final sé, y cómo la va a romper. Está igual. Lo que nos seguimos cuando ensayamos todos juntos. Porque claro, usted imagínese. Claro. El glamour de ella. Claro, sí, sí, sí. Y yo ahí entre medio de todo eso. Ay, ay, ay. Y él de Virginia Glam. Claro, claro. Por eso es la guía. Es voluptuosa. Claro, claro. Tan formista, pero se levanta las pilas hasta acá arriba. Me siento un bollo entre las tortas fritas. No, pero la verdad que yo va a gustar muchísimo porque cada uno pone lo suyo y va a estar muy bueno. Y lo bueno también es que no voy a estar sola, sino que voy a estar acompañada de dos grandes artistas. Suerte. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Nada, están todos invitados entonces. Jessy te puede conectar por las redes sociales directamente allí. O a mi número de teléfono. ¿Y en puerta se puede o no, Jessy? Sí. ¿En puerta se puede? Sí. Voy a estar a partir de las 3 de la tarde en la sala municipal, acá en calle 25 de Mayo. Desde las 3 de la tarde, si alguno quiere ir, yo voy a estar ahí antes de maquillarme. Ya a las 7, este cuerpo empieza a prepararse. Bien. ¿Y a qué hora alarga la... bien bien? Empieza a las 20 y 30, pero calculamos que la vamos a empezar hasta que llegue la gente a las... Sí. Sí, 21. Si no, no. A 20 y 30. Puntual. 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 Usted sabe, es puntual la cosa. Es puntual. Si no, pues si no, la gente dilata, dilata, dilata y después no se arranca. Bueno, no dilaten tanto, gente. Sí, sí, sí. 20 y 30. 20 y 30. 20 y 30 puntual va a empezar. Exacto. Y si no, el Moncho empieza ya con empezado. Agarra, el caballo se va. Ah, no lo dice. Empezado. Claro, ya me van a encontrar con la mitad de los chistes. No. Claro. No, qué feo. Justo que entre alguien y dice, no entiendo porque recién entré. Claro, no, no, no puede ser. No se preocupe, si va un poquito tarde, puede entrar los mismos. No, no, no se preocupe. Entre, entre. Arrímese nomás. Pero vaya temprano, sí. Está bueno. Para que gane el lugar, no es cierto. Exacto. Porque si no, después se sientan allá al final. No se sientan nada. Y el programa de Moncho nomás. Es por orden de llegada, por eso. Eso es. Es por orden de llegada. Perfecto. Bueno, yo les agradezco mucho. Siempre son bienvenidos. Lo sabe, Jessy, lo sabe usted, señor Moncho. También bienvenidos aquí en Canal 6. Está bueno. Nosotros tratamos de apoyar la cultura. Es el trabajo que se realiza, más allá del personaje o no, digo, de todo lo que viene detrás del teatro, y como dije al principio, creo que es una de las expresiones más puras también de cultura que hay en la ciudad de Crespo, es el teatro. Hay que ahora darle uso al salón del teatro, que tanto hemos creado para tenerlo. Ahí está. Así que hay que darle uso. Y bueno, creo que está. Y lo que voy a preparar para el año que viene, cuando vuelva de temporada. Vuelve. Explota todo. Sí. El año que viene voy a ver un nuevo show y vamos a ir preparando, mínimo hacer, aunque sea dos por año. Perfecto. Es perfecto. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahí estábamos, Jessica Eisner y el Moncho, que por supuesto va a estar allí sobre el escenario. Se van a divertir, la van a pasar bien, eso es sin lugar a dudas, para estar invitando a alguna vecina, a alguna persona allí, ir y pasarla bien. 10, 50 minutos. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial en este momento y ya volvemos, dale. Siento que eres necesario para mí. Aguanta el ojo, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu planta, eh. Revuelve el ojo, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu planta, eh.